No todo es fútbol y es necesario resaltar que la marchista ecuatoriana Glenda Morejón alcanzó el tercer lugar en 20 kilómetros de marcha en República Checa con una marca de 1 hora 29 minutos y 32 segundos. Con este logro, Glenda obtuvo un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La atleta de 20 años de edad publicó en su Instagram, después de un año de no haber competido, volvimos y de qué manera. El entrenador de Glenda es el cuencano Andrés Chocho, un histórico marchista nacional. La selección ecuatoriana de fútbol continúa en sus entrenamientos con miras a la segunda jornada de eliminatorias, pues Ecuador recibirá en Casablanca a otro gran rival como lo es Uruguay este martes 13 de octubre. Bajo la tutela de Gustavo Alfaro, la tría entrenó este sábado en dos grupos después de la charla técnica correspondiente. Además, se tiene previsto que el lunes el equipo de todos entrena doble jornada y se define el once para el encuentro ante los charrúas. El jugador Gabriela Chilier mantuvo una entrevista con el periodista Carlos Víctor Morales, donde explicó los beneficios de contar con un jugador como Carlos Gureso de titular en el medio campo de la selección. Es un jugador que es muy comprometido, tiene mucha experiencia, es un pulmón en la mitad de la cancha, es de marcar, morder, robar pelotas, eso se necesita tener, un pase limpio, esos jugadores todavía se usan, comentó Gabriela Chilier. Cristian Novoa habló este sábado en rueda de prensa, donde se expresó acerca del presente de la selección. Tenemos un grupo de jóvenes que están preparados para cualquier partido. Va a ser una eliminatoria larga, difícil y muy intensa. Necesitamos de todos ustedes, que nos apoyen. Estamos peleando por una sola bandera, que es la de Ecuador. El zar ya piensa en el próximo rival de la tri. Tenemos jugadores muy rápidos y potentes y eso debemos aprovechar contra Uruguay. Destacarnos en el 1-1 y no cometer errores. Debemos hacer respetar nuestra localía. Ya estoy entrenando con el profesor Gustavo y me siento muy bien. Nos pide que seamos un equipo ordenado y fuerte en todas sus líneas y pensar siempre que ninguno va a ser superior a nosotros y podemos ganar a cualquiera. Este grupo ilusiona muchísimo. Se vio un equipo muy joven y con muchas ganas de dejar en alto el nombre del país. Debemos estar tranquilos. Aquí se puede ganar, perder o empatar. Pero lo más importante es la entrega de cada partido. Debe ser a 1000%. Finalizó Novoa. El ecuatoriano Joel Valencia fue titular en la final de la Supercopa de Polonia. Valencia actuó todo el compromiso con su club Elegia Varsovia, que se enfrentó al Cracovia y durante los 90 minutos no se hicieron daño. Ya en la tanda de penales, el Cracovia fue más efectivo a la hora de patear y logró quedarse con el trofeo. En el video anterior te informamos que el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro, en rueda de prensa manifestó que el penal pitado argentina fue un error arbitral, ya que según él, no existió falta de Pervis Estupiñán. Ante esto, la Comebol ha divulgado los audios de la conversación del juez central con los asistentes del bar, con la finalidad de esclarecer lo sucedido. A continuación les presentamos el video. ¡Pie! ¡Posible falta! ¡Quinta penal! ¡Quinta penal! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! ¡Dame la inversa! ¡Dame la clausave inversa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Avanza! 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 ¡Offright inverso! ¡Avanza! ¡Lento! ¡Lento! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Está terminando! ¡Avanza! ¡Listo! ¡Dame otra! ¡Dame otro ángulo para eso! ¡Tranquilo! ¡Vamos a la antena también! ¡Dale! ¡La guerra para mí! ¡Mira el ángulo que me están dando! ¡Mierna primero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Dale! ¡Muerre para atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vuelve! 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 ¡Qué supo veo! ¡Dale! 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 ¡Mira! ¡Muéntame otra imagen! Estamos revisando… No hubo tarjeta, Roberto, ¿verdad? ¡Otra imagen! ¡Otra imagen! ¡Otra imagen! ¡Vamos! ¡Otra imagen! ¡Otra imagen! ¡Otra imagen! ¡Quiero ver el contacto del jugador con el balón! ¡Pucha! 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 ¡Dale! ¡Pues! ¡Mira! ¡Pero! ¡Vuelve atrás! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Avanza lento! ¡Cuadro a cuadro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí tocó pierna! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Penal! El penal! ¡Penal! Perfecto! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame en fuera del juego! ¡Robertoシvob Supervario ads are fifteen! ¡Dale! 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 ¡�红! ¡Dale! ¡Penal! ¡Penal! ¡Fuerzo quiere eseено! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Penal! ¡Penal ¡Tro! ¡Penal! ¡Penal ¡pien! ¡Penal ¡Penal! ¡Penal! Y para ustedes, ¿fue o no fue penal? La Federación Colombiana de Fútbol informó mediante un comunicado el diagnóstico de Santiago Arias. El lateral derecho que milita en el Bayern Leverkusen sufrió una lusofractura del tobillo izquierdo con lesión multiligamentaria en el partido frente a Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. El jugador estaría fuera de las canchas aproximadamente 6 meses. Volví a España con muchas ganas y quiero aprovechar todas las oportunidades que tenga en el Barcelona y en la selección, declaró Filipe Coutinho acerca de su regreso al FC Barcelona. Es el primero en llegar y el último en salir de los entrenamientos, dijo Andrea Pirlo, director técnico de la Juventus, sobre la disciplina de Cristiano Ronaldo. Omar Barreda, director de operaciones del Manchester City, reveló al medio inglés de Athletic que no descartan el fichaje de Lionel Messi. Está por verse si alguna vez vuelve a ser una opción, pero si Leo Messi se va del Barça, podríamos intentar ficharlo. Tenemos el poderío económico para hacer una inversión importante. Él es el mejor del mundo y creo que cualquier equipo le gustaría tenerlo.